Me despierto en la mañana con café y con marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Enseguida abro la puerta chula latinoamericana Me despierto en la noche con alcohol y marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Abro la puerta chula latinoamericana Le diré que traiga topper para darle hasta mañana Si ya no se pierde tanto en lujuria la condenada Ahora si cierra las persianas las luces apagadas Tu solo disfruta el viaje y por favor no digas nada Tan infragante y por qué ser así Mami si yo te quiero por encima de mi Así es como soy yo no te voy a mentir Y si estás aquí es porque así lo decidí Te decía con frenesí esquizofrenia me causas Te quiero comer tanto que me provocas náuseas Estamos conectados aunque sea por pausas No estamos a la altura pero casi me alcanzas Dice si tu culo es religión voy a misa todos los días Y te parto el corazón tú juras que no lloraría Échate un suspiro al viento de esos que traen ironía Y échame todos tus peos que yo me los fumaría Mátame a pedos que quiero morir Me despierto en la mañana con café y con marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Abro la puerta off chulatinoamericana Me despierto en la noche con alcohol y marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Abro la puerta off chulatinoamericana No se ni cuantas me he tomado Ando bien ladeado con el sombrero de lado Mirando vacos que puta no le he dado 5, 2 o 3 y 4 de sol tirar los dados Aunque perdí mis autos en impulsos rebajados Sigo sonriendo mirando el sol Esconderse acobardado de la luna Porque no la mira de mi lado Algo oscuro pero solo disparates de mis desplagios Todo barbon y marihuana con las putas en el móvil Cauteloso en el camino porque puede ser muy hostil Es inútil cogerte con condones Es como mirar fotos de París Y nueve meses verte parir Pues para que ir si es mejor venir mentir Gracias, hablas a mi oír Unos pedos vaginales te quiero pedir Quiero que yo no me existir Y quizás solo así moriré feliz Me despierto en la mañana con café y con marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Enseguida abro la puerta chulatinoamericana Me despierto en la noche con alcohol y marihuana Mirando por la ventana ya me cargo la chingada La vecina se aproxima siento que me tiene ganas Abro la puerta chulatinoamericana K.L. El Baster S.K. De la clica de la milla alta Whenever I'm alone Whenever I'm alone Whenever I'm alone Gracias por ver el video.